La discusión Y nos grita a vos O sea Que grita a vos Y nos grita a vos Y te vas a despartar Y te vas a despartar Y te vas a despartar Y te necesito Tu amor Porque El que es el Dios Que no te está mejor El que siempre es tu vida El que sí da perdón Quiere dignidad de acá Que nada de tu amor Que tengas de más fuerte Es que el Dios es el de los Que el Dios es tu vida Que tu vida es tu vida Que tu vida es tu vida Que tu vida es tu vida Y te vas a despartar Por este ser Que el Dios es tu vida Cuéntate tu vida Y yo ya no voy a creer Cuéntate tu vida De que la escritura Cuéntate tu vida Y yo ya no voy a creer Cuéntate tu vida Y yo ya no voy a creer 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 Y yo ya no voy a creer